Continuando con la explicación de los chicos de semana de octavo grado por mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con la bicetriz de un triángulo isósceles ahora para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que la bicetriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto ahora y como decía mi abuelito por ahí pues cayendo muerto soltando el llanto papá vamos a explicar lo que es esta temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera venimos nosotros y vamos a decir así demuestra que si el triángulo ABC o sea este triángulo ABC es isósceles y si se trazan las bicetrices de los ángulos adyacentes o sea si ustedes observan estas dos rayitas y estas dos rayitas está indicando de que este lado y este lado son iguales y este sería el desigual que significa eso eso significa que podemos decir que se trata de un triángulo isósceles ya que el triángulo isósceles posee dos lados iguales y un desigual y podemos decir nosotros entonces de que si estos dos lados son iguales entonces este sería el vértice a que nosotros le vamos a llamar la arista y su lado opuesto sería este que se llama base y que significa eso me asistente eso significa de que este ángulo y este ángulo serían que serían los ángulos adyacentes ahora que te parece si venimos nosotros y hacemos lo siguiente le voy a poner yo aquí cuando se traza lo que es este segmento a este punto yo le voy a ubicar como aquí se forma lo que es un triángulo chico entonces le voy a llamar a este vértice de este triángulo chiquitito le voy a llamar yo la letra N mayúscula que te parece mi asistente ahora y a este triángulo que tenemos aquí también en este vértice yo le voy a llamar el que el vértice N ya que aquí tenemos también otro triángulo a eso me refiero mi asistente ahora teniendo ya eso podemos decir nosotros lo siguiente podemos decir de que en el caso de AD pongámoslo aquí AD es igual con quien? con AC o sea este lado es igual con este lado con AC ahí lo tenemos entonces podemos decir nosotros de que en el caso del ángulo B que es este es igual al ángulo C que es este este es igual con este o sea me refiero a todo esto es igual con todo esto ahí lo tenemos y eso por qué bueno por ser ángulos que de la base de un triángulo isósceno hay que tener presente eso ahora y se darán cuenta ustedes también lo siguiente chico que te parece mi asistente si venimos nosotros y como esta bicetriz divide a todo este ángulo B en dos ángulos iguales o sea que le vamos a llamar nosotros entonces a este sería lo que es el ángulo teta y este de aquí arriba el ángulo teta ahora y como el ángulo B es igual al ángulo C que aquí lo tenemos por ser ángulo de la base de este triángulo isósceno por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que el ángulo B es congruente con el ángulo C y eso significa de que se darán cuenta también de que esta bicetriz divide a todo este ángulo en dos ángulos iguales o sea que podemos decir nosotros entonces de que como este es igual con este entonces también este sería teta y este sería teta ahí lo tenemos por mi asistente ahora luego que podemos decir nosotros podemos decir nosotros lo siguiente si nosotros observamos aquí en este lado o sea en el ángulo adyacente en este caso el ángulo B podemos decir nosotros de que en el caso de teta va a ser igual a que a que ustedes digan un medio ¿de quién? del ángulo B ahí lo tenemos ya que dijimos de que teta representa lo que es que la mitad de todo el ángulo B entonces podemos decir nosotros que teta es igual a un medio del ángulo B ahí lo tenemos verdad ahora el mismo piquete podemos hacer ¿con quién? con el ángulo C que sería el siguiente ángulo adyacente eso significa entonces de que podemos decir nosotros si nos ubicamos de este lado podemos decir nosotros que también teta es igual a que ustedes digan que a un medio del ángulo C ya que esta bicetriz divide a todo el ángulo C en dos partes iguales o sea de que estaríamos hablando ¿de qué? de un medio del ángulo C es lo que representa en este caso el ángulo teta ahí lo tenemos verdad mi asistente ahora teniendo ya eso podemos decir nosotros entonces de que según lo que tenemos ahí en la figura el triángulo B C N o sea este mi asistente el triángulo B C N el de este lado ahí lo tenemos es congruente ¿con quién? con el triángulo C B M C B M ahí lo tenemos C B M son son congruentes ¿y eso por qué mi asistente? ah pongámoslo por aquí por el criterio que el criterio A ahí lo tenemos por dos ángulos y en ese caso su lado ahí lo tenemos verdad mi asistente ahora teniendo ya eso que podemos decir nosotros entonces chicos y chicas bueno podemos decir nosotros también si ustedes observan de que vamos a continuar por aquí continuamos por aquí pongáme asistente de donde en el caso de lo que nosotros observamos ahí en el caso del ángulo ¿qué? del ángulo que ustedes digan B N C o sea B N C que se refiere a este ahí lo tenemos es igual a que ustedes digan lo siguiente a que ustedes digan al ángulo chicos y chicas C M B o sea C M B a este o sea este es igual con este ahí lo tenemos entonces podemos decir nosotros entonces vamos a ver si cabe chicos y chicas si cabe entonces también también ¿por quién? por el criterio ALA por dos ángulos y un lado eso significa de que podemos decir nosotros entonces de que el triángulo B P N o sea B P N este triángulo chiquitito que está de este lado el que le estoy señalando es congruente ¿con quién mi asistente? con el triángulo que ustedes digan C P M o sea este C C P M este triángulo chiquitito por lo tanto como decía mi abuelito por ahí por lo tanto podemos decir nosotros para ir aterrizando chicos y chicas de que B P P o sea este lado de este triángulo pongámoslo por aquí por mi asistente B P es igual con quién es igual con este con C P este es igual con este C P ahí lo tenemos ¿de dónde se concluye de dónde se concluye que el triángulo que el triángulo P B C ¿cuál asistente? este ¿verdad? P B C el que nos dice aquí ¿verdad? que dice de que siendo P que sería este el punto de intercesión entre las dos bicicrices ¿de quién? bueno en este caso dice entonces el triángulo P B C es isósceles y eso querían que nosotros demostráramos en nuestro problema a eso me refiero mi asistente por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que el triángulo P B C es que es isóscene y de esa forma pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática bueno para si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chau Gracias.